Te tengo que confesar que a veces cuesta mucho volver a empezar Que casi no confío en el amor, pero es muy lindo verte No es que me guste llorar, pero siempre termino comenzando mal Y sé que ya lo dije, pero es que no sabes lo lindo que es verte Aunque lo intente ocultar, creo que me empiezo a enamorar Aunque lo intente negar, sabes que es verdad Quiero besarte sin control, volver a sentir el amor Tal vez seas tú quien alivie mi corazón Tus palabras me hipnotizan, pintas en mi mil sonrisas Me llenas de ilusión Cada beso, tu silencio, cada acción, cada momento Me hace sentir fuera de control Roca por ti estoy Roca por ti estoy Eras alguien especial Como te convertiste en lo más esencial Sabes que un beso tuyo me puede llevar Hazte el infinito Quiero besarte sin control, volver a sentir el amor Tal vez seas tú a quien dedique esta canción Tus palabras me hipnotizan, pintas en mi mil sonrisas Me llenas de ilusión Cada beso, tu silencio, cada acción, cada momento Me hace sentir fuera de control Loca por ti estoy Tus palabras me hipnotizan, pintas en mi mil sonrisas Me llenas de ilusión Tus palabras me hipnotizan, pintas en mi mil sonrisas Me llenas de ilusión Me llenas de ilusión Cada beso, tu silencio, cada acción, cada momento Me hace sentir fuera de control Loca por ti estoy Loca por ti estoy Boca por ti estoy Gracias.